SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria. La cita de hoy es del libro Pregúntale al Maestro, volumen 1, por Shui Harald Klem. El Espíritu Divino ha proporcionado muchos caminos a fin de que el alma elija uno de regreso a Dios. A grandes rasgos, cada camino se ajusta al estado de conciencia que tiene un grupo de personas con puntos de vista similares. Debido a esto, no hay razón para menospreciar a ninguna enseñanza religiosa. La cita de hoy es del libro Pregúntale.